No anda, que solo anda en la tarjeta. Ella dice, no, yo ando solo en mi gasto. Pero cuando ella anda, pues no va. Entonces yo vi que Jerzo me dio, ah pues sí, yo anda. Ah, yo le voy a decir que me presten. Bueno, y presta me dio, porque me cajeron. Y con eso le fui a comprar la comida a los bichos. Y comieron ellos bien galán. El otro plato que la Eve me dio. ¿Cuántos platos se dieron a uno? Eran dos, pero uno me dieron. Más tarde voy a recorrer a la madre. Y eso le dijeron ellos, la Evelyn dijo, vengan los padrinos. Y te dije yo, Milena le dije yo, porque ella dijo que le iban a los padrinos. Pero no me lo dieron, le dieron a Franklin y a los otros. Y a mí no me, porque incluso no me iban a dar bateta cuando dijo, a vos ya te dimos. No, a mí no me ha dado, le dije yo. Ya le he dicho ella. Porque yo le dije a ella, vaya, mi grupo no me lo dieron. Le dije yo, me le dan comida a todos. O sea, solo la que no estaba incluida ahí, porque ya íbamos con el equipo, era la TEP. O sea, ya estábamos incluidas en la comida. Sí, ya estaba en el equipo. Ajá, ya estaba en el equipo. A todos me le dieron, le dieron a todos. Sí, a todos. Incluso a la Noemí, a la Noemí ni la habían, este... Incluido a la guapa. Más que a todos, que como no las conocen, pues por decirlo así, porque la Noemí estaba con Nelson allí sentada en una morada. Y a Gerson también, a la Cindy le llevó. No, a Gerson sí, porque ella preguntó por Gerson. No, no, es que a mí me notaron, vine y yo y le dije, ah, pues si ya estábamos en los del grupo, dame el de Gerson. Ah, yo no sé, pero ella preguntó y el muchacho dijo que anda con usted, dijo. Entonces le dije, Gerson, sí, Gerson. Y le dije, pues entonces dame el de él y yo se lo voy a llevar. No sé, porque vos le dijiste, ya te lo dio a vos y el tuyo, me dio a mí. Y después, ajá, y el de tu hombre me dijo, ajá, aquí ahorita dámelo, le dije, pues yo se lo di a Chepe. Ella estaba a las 9.000 sentada en unas llantas y le dije yo. Bueno, a Gricelda que en mi plato, este, yo le digo, jaj, esta carta, le digo, en el mercado la compró la Gwendy. Porque el de la Gricelda, bien blandito y el niño, tocaba a dele así. No, estaba súper blandito. Es que a los niños, a ustedes le tocó, a ustedes le tocó, a ustedes le tocó, a ustedes le tocó este... O sea, él me dijo todavía, la Gwendy dice que de la carne más cara compró, porque chepe está jalón. Y le digo, pero qué raro, le dije, porque la mía está muy bien. Sí, la mía iba bien, blandita. Y le dije, la mía le dio un pejito, tenga pruebel, le dije yo, y le dime, de verdad, cambiemos. No, usted le ha dio duraduraduradurada. ¿Por qué la hule? Por maligrato, imagínese que le quería agradecer a su mujer. Porque a mí, mírame, me estaba casando el plazo y me iba a dar el de él y pum, en la cita me iba a dar el de él. Va, ya. Y sí, a la que ni la que le decía. Y entonces fue que yo le dije a la... Ah, le dije, falta ella. Es que a usted no le dieron pullazo. El blandito era el pullazo, porque, ¿se acuerdan que me revolveron la carne? Que yo quería las 13 libras de puro pullazo y no salían. Me sacaron supuestamente, Angelina, que supuestamente es blandita también, pero, este, no sé si salió toda y me echaron revuelta, tal vez, de la dura y de la... Sí, porque, por ejemplo, la Noemi, por la Noemi pedió, porque le dijo, ah, ya no falta nadie más, mi hermano, bien falta ella, le dije yo. Voy a aclarar lo que dijeron que se la quería hacer a la Kenny. No me dio el corazón, no, porque estuve la acción de darle, porque yo tuve los dos platos en mi mano. Yo tuve, Kenny, ¿le dije, Kenny, su plato? Yo le di el de ella, pero yo pude haber dado el mío a ella, pero no se lo di. O sea, no me dio el corazón, yo le di el bueno a ella. Vamos a hacer voladitos, chica. Vamos a hacer aquelito. Ayer sí, yo, o sea, ya sé quién manda esa relación. ¿Por qué? Porque allá andaba desde las 9 de la mañana el cipote. Diga, ¿cómo queda más raro le va a tener el... No, pero usted dijo... No, ¿por qué se lo dijo? No, por si se lo dijo, yo le dije a la casa temprano a... ¿Cuál carro? Ah, sí, vamos a ir a comprar este uno, si baja, para que mi mami llegara. Yo creo que está parqueado ya. Cigarros. Mi mami vende cigarros también. Porque allá compran cigarros. No, por mi. ¡Diablo! Espérate que yo aquel día... Estaba humadita, ¿qué haces? Yo aquel día, mira, Jesús. No sé por qué. Pero sí, Diego. Pero... No sé de por qué. Pero no me estaban dando ganas, sino que yo decía que bueno fuera a fumarse un cigarro ahorita. En el cuarto, no sola. Que bueno voy a fumar su cigarro ahorita. Salió un día la curiosidad, ¿va? Y ella se le agarra fuego al cuarto. No, es que son cosas de que uno dice... De repente dan ganas. No, son cosas como que te llegan olores de eso. ¿Se te antoja? Cuando la niña Juana iba a fumar al río... A mí me gustaba cuando me iba a poner... El olorcito, escucha. Toma mentolado. Te quería conocer. Ah, pues a usted. Es con usted el cariño. Sí, con nosotros, es vos. No, porque si fue con vos. Porque a mí esa niña nunca me ha seguido. Mira, al que día que les voy a comprar la tarjeta... Allá iba después conmigo y los chuchos. Mira vos detrás de mí. Y cuando yo voy a dejar a ir, venga la escuela. Llama detrás de mí. Es eso. Yo traía tu comentario de la... Ya ha salido detrás de ti. Traía tu comentario de la niña Claudia. Que Chepe casi nunca habla de ese tema. Y ese día que le digo a ti a la Kenita. Este, la guarda por la niña Claudia. De veras que... Como la Wendy le hace... Le hace como... Le dice a la Kenita por el color y cosas así. Va, que mi morenita y cosas así. No, 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 mi morenita. Mi morenita nunca le he dicho. Bueno, bueno, para decirlo así como que le haces este bullying. Por decirlo así, por el color. Y Chepe nunca lo hace casi va. Y el día de que estaba preparando la pizza a la carne, algo así, le digo a Chepe. Y le dice a la niña Claudia en un comentario. Ese Chepe le dando una la Kenita por el color y él es más frío. No, 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 no. siento yo que la gente confunde las cosas o te digo, vos me caes mal solo por ser gorda o vos me caes mal por ser chiquito es que por eso, es que bullying es una cosa y el racismo es otra igual que la amiga a mi ahí, Estherba ella dice que automáticamente yo le caigo mal porque el día que fuimos a las flores a lo de las flores dice, que bueno que no le dieron a Milena porque me cae mal y digo yo, la gente ni lo conoce y ya le empieza a caer mal a uno pero igual, o sea entonces yo me la mire ¿cómo le dije ese día? no me acuerdo, como fue la palabra que le dijo pero le dice la niña Claudia el chepe discriminando a la Kenny por morenitas y él es más prieto y yo me cagaba en la piel mire, mire niña y aquí todas las partes, pon mire si Gerson fuera lagarto vaya pues sea algo zángano si Gerson fuera lagarto usted cree que usted algún día te vire unas tapas de Gerson es que eso es jolocosa a ver, ya te lo digo ¿Quién hablaba de lo que anda en la mente? ¿Quién hablaba de lo que anda en su corazón? te dice ajá, de abundancia de corazón abre la boca se ve que la buena idea no es una mente muy zángana zángana, ¿eh? y es más zángana que uno de hombre el sábado yo me quedé con la boca abierta abierta y le digo yo a la Joseph ay, no le digo a esta mujer hoy las mujeres de hoy sí la verdad le digo yo no le puedo decir que que todas, papá pero yo sé con quién y cómo hacer las bromas no, o sea, yo no estoy hablando de eso yo me estoy refiriendo a la mujer aquella que llegó que va y le digo yo le digo a la Joseph ay, no hay mujeres que de verdad son demasiadas que hoy yo me reía yo me reía yo me reía yo me reía de ver la inocencia de la Joseph de ver a esas mujeres inocentes de apodo inocente deberían de poner llego yo y me dice ¿y la abuela y vos? fíjate que dicen que no va a venir dice que no va a venir porque este se le ha arruinado el carro no le arranca ni la cuadri y no la pueden ir a traer en una de estas, me dice si yo le estaba dando mi moto y él dice que no le digo que no va a venir le digo yo porque ella en su cuadri quería venir o en su carro como no les arranca no va a venir ajá y vayan a traerla oí ese que no sé qué que no sé cuándo entonces viene la ¿cómo se llama? la cipota acá ella la deyana la deyana le dice no sea jocelyn le dice si me acaba de decir que en el tráfico está le dice hijota que ya estaba enojada la deyana ya estaba enojada porque empezó en el grupo bichas que no sé qué que ya es hora que todos los equipos están aquí que no sé que no sé qué